¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy llega un SBC que estábamos esperando muchísimo porque llega Bellingham Player of the Month, chicos, en EAFC 24. Carta que... Bueno, jugador que en la vida real la está rompiendo. Carta que normalmente en Ultimate Team suele tener cualidades especiales, muy, muy especiales. Carta que para mí el precio me gusta mucho para hacer una carta de Bellingham, sobre todo tomando en cuenta el precio que suelen tener sus cartas. La Trailblazers cuesta 900k. Esta carta por 600k me parece súper interesante. Puede ser una carta diferencial, medio campo, y vale la pena hacer el SBC. Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Youth Bellingham Player of the Month de 88? Tenemos un 86 de estatura con Hyena Brash Plus. Es una de las cualidades especiales de Bellingham. Junto a esos work rates elevado a elevado, es una carta que tiene un perfil bastante meta. Doble 4 estrellas para este Bellingham, tipo de aceleración controlada, posiciones MC y MCO. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Bellingham? Es una carta top en muchas cosas. Puede que no sea top, top, top en muchas cosas en stats, pero lo que nadie puede negar es que es extremadamente equilibrada con esa base que acabo de mencionar. 88 de reacciones y regate. Muy buena agilidad de balance para la estatura que tiene. 87 de control de balón. Muy buena distribución y equilibrada con visión. Definición, tiro largo, posicionamiento ofensivo muy buenos, muy equilibrados con alto-alto. El ritmo es el punto que no puede ser bueno para algunos, pero sigue siendo muy decente con 78. Defensivos, equilibrados también con intercepciones altas de 85. Y físicos donde destacaría la agresividad, la estamina, la fuerza. Honestamente, no me preocupa tanto por el tipo de cuerpo y la estatura. Play Styles para este Bellingham. Intercepción, barrida, técnico, elegante y Play Style Plus de implacable. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Bellingham. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Jude Bellingham Player of the Month de 88? Perdón si la review de este Bellingham y la de Vidic, entre paréntesis, llegan un poco tarde. Hermanos, me aventé un stream de 9 horas. Jugamos el FUT Champions completo. Y pues bueno, literalmente voy terminando stream y ya estoy grabando la review de Bellingham. Era el SBC que tanto esperábamos de una carta que, chicos, yo no me escondo. La carta de oro a mí no me convencía de Bellingham, no porque la haya usado. Yo la única versión que usé fue la IF. La razón por la cual de oro no me convencía es porque el precio era alto y la carta tenía una base súper completa, pero todavía no al 100% aprovechada. Para mí había que esperar unas cuantas versiones especiales de Bellingham para aprovechar todo ese potencial, toda esa base. Y llega este SBC que para mí es algo de lo más rescatable de esta temporada, entre muchas cosas rescatables. Yo no soy que sea hater 100% DJ, solamente cuando hay algo negativo que mencionar lo menciono y ya está. Para mí los Play of the Month los han hecho bien todos a excepción del de Rafa Leao. A mí el precio que tiene este Bellingham, tomando en cuenta el precio del Trailblazer, siendo una carta, pongan atención, chicos, siendo una carta de Bellingham que es el equivalente de un SIF durante un mes crafteable, me parece un precio muy bueno, muy acertado. Ahora, es una carta que desquite las 630k que cuesta. Es una carta diferencial, es una carta endgame. Bueno, no endgame, pero es una carta que te dé muchísima longevidad y que sea el mediocampista de EAFC 24. ¡Complicado! Es muy bueno, chicos. Es top este Bellingham. No hay ninguna duda. Si me preguntan, bro, ¿crees que este Bellingham es el mejor mediocampista que hayas probado sin contar a Gullit? O sea, es mejor que Putellas, es mejor que Valverde, que Llorente, que Odegaard, Centuriones, aunque Odegaard tiene un perfil muy diferente y en mi opinión compararlos directamente no tiene mucho caso. Sí y no. ¿Es mejor que Valverde? Sí. Es mejor que Putellas. Para mí no, chicos. Honestamente, no es mejor que Putellas. Hay cositas donde Putellas es mejor. Diferente, insisto, porque Bellingham tiene un perfil físico muy diferente. Es mejor que Llorente. Hay cosas donde Llorente es mucho mejor que Bellingham, chicos, para ser sincero. Aunque hay cosas donde Bellingham puede ser más sólido que Llorente, que creo que es una palabra importante, chicos. No hay una sola cosa donde este Bellingham sea malo. En todo es muy bueno. Entonces, puede ser una buena ventaja. Entonces, sí es una carta top, top, pero no es una carta que te supere todo como para decir, es un obligatorio. No es un mal SBC. Solamente que no me parece un obligatorio. Ya lo que dije en el stream que me parece muy importante es que Salah, chicos, muy probablemente llegue a la próxima semana. No sé cuánto vaya a costar, pero si quieren mi opinión, chicos. Si ya te hiciste azón o por alguna razón no te lo quieres hacer. Yo me esperaría con esas 600k de Bellingham porque estoy casi seguro que vas a quitar mucho más. Meter esas medias en un Salah que probablemente te cueste un millón de monedas. Porque Salah, estoy segurísimo, porque ya probé Leaf, que va a ser una carta de verdad bien asquerosota, chicos. Pero así, que te dan ganas de vomitar horrible. Así va a ser Salah. Este Bellingham es top. Es muy completo. Pero no es esa carta que dices, putísima madre el pinche Bellingham. Todo me está haciendo bien. Más bien, en todo está dominando. Ayer usé a Gullit. Ya sé que no tiene mucho caso comparar a Gullit con Bellingham, hermanos. Pero lo que quiero ver es que es una carta que tiene ciertos apartados donde podría ser un poquitito mejor. Primero, el ritmo. Muy buen ritmo, chicos. Y honestamente no tengo problema con el 78 de ritmo de este Bellingham. En carrera larga no me fue mal. De hecho, destacaría que es una carta que se mete mucho al área. Y que en esos casos el ritmo se le siente bastante bien. El posicionamiento ofensivo y la definición también es algo que me gustó mucho de este Bellingham. Es un mediocampista que tiene mucho gol. Que se mete mucho al área. Y que cuando se mete al área tiene una muy buena capacidad de asistencia. El giro, en mi opinión, sí es un área de oportunidad de este Bellingham. No es un mal giro. De hecho, el regate es excelente. Pero hay ciertas veces donde, por ejemplo, un Llorente se puede sentir mucho más fluido que este Bellingham. Habrá ciertos giros pronunciados que no te los haga tan tan responsivo como otras cartas. La distribución es brutal. Es muy buena. Más bien muy buena. Excelente. Pero no es top. Podría tener un pelín más de visión. O podría tener algún playstyle de pase interesante para hacer un pase más especial. Pero es muy bueno el pase, chicos. Te puede hacer todo tipo de pases de manera super constante, chicos. Defensivamente, me gusta mucho el más dos que se le hizo a este Bellingham. Es una carta muy, muy buena. Es excelente en defensa. No diría top. Yo personalmente lo quería usar de pivote defensivo. La única razón por la cual puede que me animes es porque juego triple mediocampo. Pero de verdad dudo bien cabrón. No, no, no. ¿Cuál dudo? No va a ser mejor que un Koeman en defensa. Koeman me encanta defensivamente. Bellingham. El tipo cuerpo se aprovecha muy bien. Y el playstyle de intercept se le nota muchas veces. Tiene buen imán. Pero le falta un poco. Para que sea algo top, top, top. En mi opinión le falta un poquitito de punch. Y físicamente es muy bueno. Casi top. Pero no llega a lo top. Tal vez si tuviera un poquitito más de fuerza. O sea, cuidado, chicos. La base sigue siendo espectacular, ¿no? El tipo de cuerpo. La agresividad. El implacable plus, chicos. Para tiempos extras. Es una locura, ¿eh? Hoy me di cuenta de eso. Con este Bellingham. Se la aprovecha muy bien. Pero bueno, puede que le falte... Ah, nada para hacer una carta también top, top, top físicamente. Entonces, si te lo quieres hacer, es top, chicos. No es que sea una carta un no rotundo. No rotundo no es. Es un buen SBC para hacer una carta de Bellingham. Solamente que no me parece, por ejemplo, un ZON. Que es ZON. Si te lo puedes hacer es obligatorio. Tal vez no. Si me preguntan calidad-precio. Creo que hay mejores opciones que aprovechan malas monedas. Y creo que puede haber maneras un poquito mejores de meter las medias que este Bellingham Player of the Month. Aunque me gusta mucho la carta y creo que es un muy buen SBC. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Jude Bellingham Player of the Month de 88. Chicos, me gusta mucho el SBC. Me gusta mucho el precio de esta carta. Para hacer una carta de Bellingham. Solamente que cuando me preguntan, bro, ¿es el mediocampista de IFC 24? Bro, ¿es un SBC obligatorio? Es donde puedo dudar un poquito. Para mí este Bellingham no es un obligatorio. Para mí hay maneras más óptimas de meter tus medias. Yo metería antes las medias en un Blanc. Yo metería las medias antes en un Geomison. Yo guardaría las medias y las metería en un Salah antes que meterlas en este Bellingham. Porque Salah les aseguro que va a ser una carta asquerosa, asquerosa, asquerosota, chicos. Ahora, si estás esperando para este Bellingham porque le vas al Real Madrid. Porque te falta una carta de la liga, del mediocampo. Te gusta el perfil físico del jugador. Adelante. No es un mal SBC. Lo que sí te digo, chicos. Antes de estarte haciendo casinos que el héroe dos veces. Yo por eso les dije, no sean el héroe. Si te hiciste el héroe las cuatro veces que haces esta semana. Ahí son casi 400k, hermanos. Entonces, dos terceras partes de lo que cuesta este Bellingham. Eso y los iconos que van a salir probablemente este fin de semana. Ya te dan para Bellingham. Yo personalmente me haría mucho antes a Bellingham que ese tipo de casinos. El de icono no es malo, chicos. El casino, pero tampoco es... O sea, sí me haría antes a este Bellingham. Me asuriría la carta. Antes que el icono. Pero tampoco puedo decir como con son, ¿no? La frase de si puedes hacértelo es obligatorio. No lo diría con este Bellingham. Me preguntaron mucho en el stream. Bro, Bellingham o Odegaard. A Odegaard no lo pongo en la tier list porque es muy diferente. A mí Odegaard me fascina. Se me hace buenísimo Odegaard. Es el capitán de mi equipo. Y la banda la aporta con mucho orgullo y personalidad. Son cartas muy diferentes. Bellingham físicamente es mucho mejor que Odegaard. Defensivamente es mejor que Odegaard. Pero es que lo que te juega Odegaard en el ataque no tiene sentido. No hay punto de comparación entre Bellingham y Odegaard ahí. Entonces, si quieres algo calidad-precio y quieres un box-to-box nada más. No buscas el perfil físico. A mí Odegaard me parece que desquita más las monedas que este Bellingham. Llorente, chicos. Me parece que Llorente es mejor que Bellingham en más de una cosa. Llorente cuesta 150k. Bellingham es mejor que Llorente en defensa. Sí puede tener más animaciones físicamente. También es mejor que Llorente. Pero es mucho más caro. No sé si me estoy dando a entender. No es que calidad-precio sea la carta o que sea lo suficientemente bueno o top o espectacular. Como para decir, está bien. Está un poquito caro, pero no mamen. Es mucho mejor que, por ejemplo, una Putellas o está a ese nivel. Para mí Putellas sigue estando un escalón encima de lo que te ofrece este Bellingham. ¿Me parece mejor que Valverde? La verdad, sí. Sí me gustó más que Fede Valverde. Apartados individuales para este Bellingham, chicos. Me van a funar. ¿Por qué no tiene 90 en nada y le pones un 91 de rendimiento? Porque es muy completo este Bellingham, chicos. Pero muy, muy completo. En defensa le pongo un 87. Hay varios puntos donde el Intercept se le nota muy bien. Donde tiene cierto imán a pesar de no estar tan cerca de la jugada. Se aprovecha muy bien ahí el High and Average Plus. Se aprovecha muy, muy bien el 86 de estatura. Físicamente le pongo un 88. Como dije anteriormente, la base física es buenísima. Tal vez una cartita más especial con un más 2 pueda ser algo muy especial física y defensivamente. En regate le pongo un 85. Que, chicos, muy bien. Un 85 para mí es muy bien. Es muy bueno un regate. Solamente que hay ciertos giros que hay cartas que hacen mejor definitivamente. En distribución, un 88. Excelente para este Bellingham. ¿Podría ser un poquitito mejor con un poquito más de visión y algún playstyle? Sí. Pero está muy bien. En tiro le pongo un 84. Me gustó mucho la capacidad de gol que tiene este Bellingham. Y de hecho puede que la suba a 85 al rato post edición o post grabación. Y en el ritmo le pongo un muy buen 83. Yo honestamente no tuve problema con el ritmo de este Bellingham. Aunque evidentemente el ritmo de cartas como gerente es mejor. La mejor manera de describir a este Jude Bellingham Player of the Month de 88. Está un poco rara, chicos. Es una carta muy top. Es una carta muy pero muy completa. Con una base física muy especial. Con alto, alto también. ¿Me parece un SBC tipo Sun que te tienes que hacer sí o sí si puedes? No. ¿Me parece un SBC recomendable? Sí, si buscas este perfil físico. ¿Eres fan del Madrid o te gusta Bellingham? Sí es recomendable. El precio no es malo para hacer una carta de Bellingham. Pero no diría que es un obligatorio si puedes. Si buscas mejores cartas calidad-precio, en mi opinión. Cartas como Llorente u Odegaard son mejores calidad-precio que este Bellingham. Y también podrías guardar las medias para un posible Salah Player of the Month. Que va a ser locura. Por el video deciría todo. Y nos vemos en el próximo video.